15 mastografías en su vida tienen un riesgo de un cáncer de mama por la mastografía. De cada misma mastografía puede haber un cáncer, producto de la mastografía. Entonces, tenemos que los médicos actuar con responsabilidad, los laboratorios, los gabinetes actuar con responsabilidad, porque hoy se pide la mastografía como si pedir un refresco. O sea, las pacientes vayan, vengo a que me hagan la mastografía. Y no le preguntan cuándo hiciste la última imagen. Entonces, es importante entender que la mastografía es una buena herramienta para detectar el cáncer. Pero si abusamos de ella, podemos tener el riesgo de tener una neoplasia secundaria por radiación. La exposición a ciertos antiposentivos, las mameras que tomaron, que el Gilbestol, si salieron embarazadas, sus hijas tienen el riesgo de tener una neoplasia secundaria. Bien, entonces, entrando al tema del cáncer de mama en infancia, quiero decirle que el 14% de los cánceres entre 15 a 39 años son de la mama. El cáncer infantil es una enfermedad poco común. Cerca de 15 mil casos anuales de amistad ante los 20 años en los Estados Unidos. Según el Instituto de Enfermedades Rara en los Estados Unidos, una enfermedad es rara cuando la suma de los casos son menos de 200 mil casos en el mundo. No todas las bolitas en las mamas de las niñas son cáncer. Tenemos que pensar en fibro de mama. Son usuales bolitas sólidas, duras, pueden o no doler, y que se presentan principalmente en mujeres antes de los 30 años. Son firmes, y aquí la vemos, este es el tejido mamario, los conductos mamarios, y aquí vemos la cualita, el fibro adenoma. Aquí vemos en la mastografía, son lesiones redosas, circulares, de bordes bien definidos, y son hiperdensas en el estudio de mastografía. Aquí podemos ver fibro adenomas múltiples, puede haber varios fibro adenomas en cualquier cuadrante de la mama. Una forma de diagnosticar es hacer una biopsia ultrasonográfica dirigida, porque el ultrasonido se la entrega a la bolita, se ve en la cura, como una pintonita que se toma una muestra de la ala. Aquí vemos también otra patología que se llama enfermedad hidroquística de la mama, o enfermedad polquística de la mama. Son pistes que se ponen en la mama. Ustedes ven que esta mama no vale, aquí vemos los aliólogos mamarios, y aquí vemos los pistes mamarios. Este es el estudio mastográfico de los pistes, puede ser polquística, que vienen ustedes, podemos tener desde varios piscas a múltiples piscas en la mama. Este es el imán mastográfico que hay en el imán ultrasonográfico de los pistes mamarios. Este es un tumor que se llama tumor filóreo, es un tumor que en ocasiones, no siempre es el mismo, pero la mayoría de las veces es el mismo, voluminoso, pulmido y doblado y deforma la mama, se llama tumor filóreo de la mama. Vienen aquí, aquí vemos el estudio mastográfico de tumor filóreo, de los tumores piscales de la mama. Entonces, buscamos la revisión bibliográfica de los tumores infantiles de la mama, que no son muy comunes, y buscamos una revisión del hospital San Judo en los Estados Unidos. Y encontramos 18 pacientes, de los cuales 16 eran mujeres, 2 eran hombres. Y miren ustedes, de los 18, 13 tenían tumores muy gastásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos tumores en la mama, en las niñas o en los niños, que no nacieron en la mama, sino nacieron en los ovarios, o nacieron en cualquier otro lugar. Y ahora, los linfomas, las enfermedades de Hodgkin, se van a la mama. Entonces, de esas 16 mujeres, 13 tenían tumores metastásicos, y 2 tenían tumores primarios. Un tumor que se llama rato, total coma, es un tumor, es un tumor, es un tumor, es un tumor matoso, y tenemos un linfoma en la mama. Y tenemos 2 tumores en niños, en niños, de los cuales 2 eran de esa clase, y habían nacido en los ovarios. Hay otra revisión interesante que hicimos, de más a mamá y a mujeres en la edad de infancia. Encontramos 41 tumores benignos y 26 tumores malignos. De estos 41 tumores, 14 tumores tenían metastas en el tumor primario, y 12 tumores eran primarios de la mama, que eran segundo cáncer. Porque es que miren ustedes, es importante, un niño que tiene leucemia, un niño que tiene un linfoma, un niño que tiene un tumor de etni, o de yunic, esos niños tienen mayor riesgo de tener un segundo cáncer, después de estar curado desde el tumor primario. Por eso aquí vemos que 12 tenían segundos cáncer, o sea, niños que ya tenían curado sobre leucemia, y a los 18 años que necesitaban un segundo cáncer. ¿Ok? Entonces tenemos que estar siempre al pendiente de que estando, porque los niños pueden tener segundos cáncer después de haber circulado de su cáncer inicial. Aquí miren la edad, entre los 15 a los 39 años de 177 pacientes, hicimos una revisión casi de 12 años, de los cuales tuvimos 122 cánceres in situ, ¿verdad? El 18%, y casi un más solo que entre 2%. Aquí tuvimos 75 pacientes, ¿ok? Menores de 19 años, de los cuales tuvimos 41 cáncer ductal, que es la mitad de los pacientes, y 3 pacientes eran cristal, que se llamaban. También tuvimos 34 tumores pilores, pero tumores pilores ya malignos, que se llaman sarcomas pilores, o sea, ya habían degenerado las células a tumores malignos, con una sobrevida que es daño de los 89%, ¿ok? Que es de los sarcomas y de los carcinomas 54%. O sea, el cáncer, la sobrevida del cáncer tiene que ver con el tipo de células. Los sarcomas en mama son menos agresivos que los adenotarcinomas en mama. Y aquí tenemos la sobrevida 54%. Esto es importante, porque los tumores en la niña son más agresivos que los tumores en los adultos. ¿Ok? 54% de sobrevida. Aquí se hizo una revisión en los Estados Unidos, en 30 años y se encontraron 650.000 pacientes con cáncer de mama, de los cuales 91 eran adolescentes. De esos 91, 52% eran carcinoma de la mama y 37% era sarcoma de la mama. ¿Ok? Y miren ustedes, 60% ya tenían metástasis debajo del grasa. 60% de los pacientes adolescentes ya tenían metástasis debajo del grasa. y con una sobrevida probada menor a 105 meses. Entonces, hay que tomar en cuenta que dentro de los factores de riesgo, la radiación al tora. Las niñas y los niños que han recibido radiación al tora tienen riesgo de un cáncer en la mama. ¿Ok? Entonces, todos aquellos niños que han tenido el linfoma, el C, la enfermedad de Hodgkin, sarcoma, cualquier tipo de complace, que haya recibido radiación, torácica, tienen un riesgo de un tumor en la mama. ¿Ok? Es importante que a las niñas y a los niños que hayan tenido radiación se les haga resonancia magnética o en su caso, mastografía a edad temprana, desde los 25 años de edad. ¿Ok? O 10 años después de haber recibido su tratamiento con radiación. A las mujeres, para que somos oportunas de cáncer, recomendamos la mastografía después de los 40 años. ¿Ok? A las niñas sobrevivientes de cáncer que hayan recibido radiación al tora, les podemos hacer una mastografía hasta los 25 años. ¿Ok? Yo diría que resonancia magnética, recuerden que la resonancia magnética no tiene radiación, sería lo ideal, pero a veces no es fácil hacer una resonancia, por los costos y las dificultades que hay para esto. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros que menores de 21 años comparados con más de 21 años. O sea, se agarraron dos grupos, quienes tenían menos de 21 años y quienes tenían más de 21 años. Y vimos nosotros alrededor de 2 millones de casos. ¿Ok? De los cuales, 477, que era el punto 0,2%, tenían menos de 21 años de edad. Y vemos nosotros de que los tumores en pacientes menores de 21 años eran más agresivos, la célula era más índice en el ciudad. Y miren ustedes, la etapa 1, el paciente con más de 21 años era el 50%, y en cambio, la etapa 1, menor de 21 años era el 22%, lo que quiere decir que entre más pobre era más agresivo el tumor. ¿Ok? porque el tumor era bilateral de la mama en pacientes jóvenes. El tratamiento de la mama en grupos jóvenes, de pacientes jóvenes, el desenlace es precario en las mujeres de mayoridad. O sea, si nosotros tenemos 100 mujeres de 70 años comparados con 100 niñas de 15 años, a las niñas les va a peor que a las mujeres mayores de 17 años. Debe ser un equipo multidisciplinario para atender a los niños con cáncer, cirujanos pediatras, radioncólogos, oncólogos y hematólogos, especialistas en rehabilitación, trabajadores sociales, psicólogos, ya tenga todo un equipo, toda una estructura multidisciplinaria para tratar al paciente con cáncer y mantiense. Los resultados se han logrado ciertas minorías en los tratamientos de la sobrevivencia de los pacientes adolescentes y en niños. Entre 1975 y el 2010 la mortalidad por cáncer también disminuyó en más del 50%. Los niños y adolescentes sobrevivientes de cáncer necesitan un seguimiento minucioso ya que los efectos secundarios del tratamiento del cáncer pueden persistir o presentarse meses o años después. las mujeres jóvenes tratadas por cáncer infantil tienen un riesgo significativamente mayor de cáncer de mama en comparación con los controles de las mismas edades. Para este grupo de pacientes los autores recomiendan la educación del paciente con respecto a este riesgo y la importancia de un autoexamen realizado adecuadamente como base para la detección del cáncer de mama. Además la vigilancia clínica y mamográfica debe iniciarse a una edad más temprana y realizarse con más frecuencia que la recomendada para la población general de mujeres. Aunque es raro el cáncer de seno ocurre en la adolescencia y debe considerarse diferenciar de masa de senos de mujeres de 20 años especialmente con antecedentes familiares de cáncer de seno. Si nosotros tenemos una chamaca que tiene 18 años que tiene un aboriente en el seno y su mamá o su hermana tiene cáncer de mama a esa chamaca tenemos que ponerle una especial atención porque ella puede tener un cáncer de mama. El cronóptico puede ser peor que en los pacientes mayores. La demora en el diagnóstico la biología tumoral es agresiva y el estado negativo del receptor puede afectar el cronóptico. Eso es muy importante. La gente joven tiene tumores de la mama que son triple negativos o sea a la hora de que el tumor se estudia los receptores hormonales como el estrógeno o la fomenterona son negativos y esa indiferenciación la hace más agresiva. Esa es una de las grandes características de los tumores de la mama en el mundo. Bien, entonces la idea de hoy es presentarles a ustedes de que el cáncer de mama se da en niños y en niñas también. ¿Ok? Y que esos tumores pueden ser hijos de algún lugar donde nació el tumor previo ya sea un tumor que tuvo inicialmente ¿Ok? Con una metástase ya sea un segundo primario porque nada tiene que ver con el anterior. O sea, las niñas tenemos que pensar en cáncer para poderla detectar a tiempo y ayudarla de una forma oportuna. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Gracias. Bueno, vamos a agradecer la participación del doctor Henry Alberto Durand con un fuerte aplauso especialista por el clínico y todo el tema de hoy para que participamos hoy en este tema importante en la Secretaría Mundial de la Lucha contra el Cancio de Mártir. Una continuación dando seguimiento al desarrollo de este programa vamos a escuchar las palabras adhesivas a alcance al de mama con la doctora Alba Patricia Marta Mijiles la directora y presidenta de la Comisión de Salud. Muchísimas gracias, muy buenos días, gracias a mi casa. Por su permiso presidenta Municipal Constitucional de la Comisión de San Francisco Presidenta de Palomato de Luis y de San Adriana Román de San Francisco Miguel los galleros amigos por hacer de estos muchísimos años al doctor que le dio la salud que le dio a la doctora Matisa de San Carlos A todos los personales de servicios municipales que saludan a todos los compañeros, a la doctora Carranza, a la doctora Cristina Salva, a la doctora Ana, a todos los compañeros del municipio. Y yo siento realmente muy apagina con esta presencia, tanto de área médica como nosotros, de área de la cárcel, a la doctora Carranza. Bien, pues finalmente lo que nos ha permitido aplastar el doctor Tendrán, que es muy buena, pues su ponencia excelente. Simplemente, solo comentar, como comentar el producto del año pasado, que él sigue dando sus consultas en línea y reconozco su profesionalismo. En ocasiones, generalmente, la mujer que llega a causar con la brindanza, ahora estamos hablando de la brindanza de mama, es de reconocerle la fortaleza. La fortaleza, la fortaleza, como que, aunque se esté quebrando, ella sola, siempre nos da la paz de, pues, que no pasa nada en ella. Yo creo que todos, todas y todos, tenemos alguna persona o varias, probablemente, que hemos conocido que ha volvido a librarse de este cáncer de mama y muchas que no de la boca de mama. Y que nos dejan ese aprendizaje, nos dejan ese sentimiento de que no debemos de ser irresponsables ni indiferentes en nuestra salud. Y si está en nuestras manos, compartir este conocimiento a todas las comunidades como lo está haciendo la doctora Rosana, con sus miradas, a esas comunidades tan hermanas, que no debemos de ser irresponsables, que no debemos de obrar este trabajo todas y todos, para que desde la edad infantil, los padres sepan que pueden una bolita en uno de los senos de una niña o de un niño, pueda hacer cáncer, que se debe de estudiar y que se debe de salvar esa vida. Esta pandemia, lamentablemente, debemos de aprender, de tener bien en cuenta que esta normalidad no la debemos dejar de hablar. Este COVID nos está enseñando muchas cosas que debemos de pretender y no olvidar. Y no esperemos a que tengamos una vacuna para que cuando tenga la vacuna, cuando esté, no vamos a hacer mal. No, eso es, y va a depender solamente de uno, la responsabilidad de nuestra salud, de nosotros y la de toda nuestra familia. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Se ha hablado todo muy bien, muy bonito. Y, Presidenta, es que nos permitimos mucho agradecer. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la directora de la Comisión Nacional. Bueno, en este momento, vamos a escuchar el mensaje de la licenciada Valdera Dono Campo, Presidenta Municipal 2, que se manda a la Junta de Juárez. Buenos días, amigas, amigos. Gracias. Gracias. la cantidad ética, su plática doctor, quien habló de manera tan clara sobre un drama de queja a la parte de la humanidad. Gracias doctora Roberto Morales. Saludo también a la doctora Jerez Santos Estrada, responsable jurisdiccional del programa Cáncer de la Mujer. A la doctora María Gertina Ochoa Núñez, técnica patóloga y profesora de la facultad ética. A nuestros compañeros funcionarios, a Macarena, a Edi, a los de Steiner, y a todos los carácteres que hacen posible los trabajos de este dictamen. Es tipo de las mujeres, pero también haría gusto ver a muchos hombres en este evento, porque una enfermedad tan letra como esta, nos involucra a otras mujeres. Compañeras, compañeros de bonitares, la cuarta transformación que está llamando a nuestro presidente Eroquio Corazón, en todo el país, requiere de la participación y compromiso de todas y todo. El papel de las mujeres en ese sentido es fundamental por muchas razones, entre las que quiero destacar el día de hoy y la silencio. Aunque lo pidió la doctora María Gertina Ochoa Núñez, la doctora María Gertina Ochoa Núñez, pero estoy un poco normal. Representamos a las mujeres el 50% de la población en todo México y también en el Acapulco. Es impensable un cambio en el país sin la participación de nosotras. Sencillamente no se puede. En todos los momentos de cambio que ha experimentado la nación, desde el inicio de la independencia hasta la victoria de este 1 de julio de 2018, las mujeres hemos estado presentes como estrategas, financiadoras de movimientos, soldaderas, ideólogas y compañeras inseparables de los hombres que han encabezado esas noches. Las mujeres representadas suben una fuerza laboral del 40.000% según datos del dinero y va en constante crecimiento. Hoy la industria, el campo, la asistencia y todos los sectores productivos no podrían moverse sin el concurso esencial de nosotras. Somos una gran fuerza laboral y tenemos en nuestras manos el avance del país. A nivel educativo las mujeres hemos tenido en los últimos años grandes avances. Ya desde hace diez años la matrícula del primario, secundario y bachillerato es prácticamente idéntica a los hombres en el ámbito nacional. Representando cada sector un 50%. Pero con el hecho de que a nivel licenciatura y maestría el crecimiento de la matrícula de las mujeres en los últimos años ha sido mucho mayor que de los hombres y por mayor eficiencia terminal en sus estudios. Este dato es muy significativo. Y las mujeres seguimos siempre el eje fundamental de los hogares. En nuestras casas se aprende de vosotras valores, disciplina, costumbres, arrago y solidaridad. Somos el eje sobre elegir el comportamiento conjunto conjunto de los mexicanos. Debemos ser conscientes de nuestra capacidad y poder en este sentido. Por estas razones y muchas más que podría seguir enumerando, es muy lamentable que hoy en día Acapulco y Guerrero en particular sigan viviendo situaciones tan lamentables hacia nosotras como lo son la violencia de género, el feminicidio y enfermedades como el cáncer cérdico de mamá. Que hoy más inicialmente no han expuesto al doctor Durán y la doctora Batán. El gobierno municipal de Acapulco, peruviosamente en Cabeza, realiza todos los esfuerzos que están a su alcance para cuando valen la defensa y promoción de los derechos, tiene bienestar de las mujeres. Sigue el primer municipio en entidad en aplicar acciones concretas contra la violencia de género, aunque debo señalar que es mucha aún la tarea que va a realizar en esta área. El cuidado de la salud de las mujeres es sin embargo una prioridad estratégica en este momento. No podemos permitirnos estar enfermas ni descuidarnos, pues como ya mencioné, somos una fuerza laboral educativa y más creciente, además de ser el centro de la vida familiar nacional. Seamos muy claros y claras, si nos enfermamos nosotras, se enferma la familia, se enferma México y se le tiene la cuarta transformación. Y esto no es cierto, porque las mujeres representamos más del 50% de la población total del mundo y de nuestro país. No podemos permitirnos esa condición. La intervención juega un papel muy esencial, pues si cuidamos nuestra alimentación y costumbres, así como organizamos exploraciones y estudios frecuentes, será mucho menos probable que caigamos en situaciones de pobreza. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto mucho énfasis en la prohibición de las intermedades y en el problema de la salud. Y vean los golpes que le llegan por donde quieran, el robo de los meditamentos contra el cáncer, vean todo lo que ha estado pasando en nuestro país. Y sabemos hoy en día que gran parte de los alimentos procesados, elevados en grasa, sales y azúcares, son factores de riesgo para ayudar a la posibilidad de desarrollar cáncer. Y hay el esfuerzo del gobierno general por identificar los alimentos que pueden ser peligrosos para nuestra salud, en casos extremos incluso con un riesgo. Pero esto también es cuestión de reducirlo desde la casa, poner mucho cuidado para enseñar a los niños desde pequeños cómo alimentarse de manera sana. Este esfuerzo del gobierno del presidente López Obrador debe ser complementado por nosotras, cuidando responsablemente nuestra alimentación y llevando una vida lo más sana posible. Junto con ello, la autoexploración, en el caso particular del cáncer de mama, y las decisiones frecuentes por un médico especializado, son las mayores protecciones que podemos tener contra esta enfermedad. A mí me llamó mucho la atención lo que decía el doctor Ural, que muchas mujeres, por un temor, porque escucharon una plavita, yo le busco como de, llegan al laboratorio y van a practicarse una masturbación. No se las recomienda ningún médico. Y entonces la auto-medicación, tomar decisiones cuando no tenemos el conocimiento profesional, nos puede causar más nada que el querer tener una enfermedad de tanta gravedad en un ambiente como nos acercamos. Por ello, las mujeres debemos ser conscientes de nuestro poder y más en estos momentos. Es hora de cuidarnos, amigas, amigos, y con ello cuidar a Acapulco y cuidar todo México. Les invito a ser el factor que no quiere hacer el cambio que necesita nuestra nación. Las invito a cuidarse para cuidar tal hogar mexicano. Las invito a empoderarse para lograr que Acapulco y Guerrero tengamos al mundo eso, así bien está. Somos fuerza e inteligencia las mujeres. Somos el corazón que hace las primeras hogares de nuestra tierra. Cuideonos todas y cuideos Acapulco. Estoy segura de que juntas, y juntos saldremos a la hora. Muchas gracias. Gracias.